muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en este caso este vídeo trata más o menos para la gente que no está enterada y no lo sepa sobre la nueva temporada de forlake la temporada 4 del capítulo 2 que se viene ya en 5 o 4 días porque no sé cómo estarán viendo eso no sé cómo tardan editando todo eso pero bueno en resumen lo voy a ir poniendo en pantalla tweets de las páginas de twitter que se encargan de sacar estas filtraciones o noticias en este caso son noticias porque son cosas que fortnite ha dicho lo primero tenemos que ya tenemos el teaser ya tenemos la imagen de la nueva temporada que pone fortnite y fortnite por marvel lo están todos viendo en pantalla dice que una nueva localización de thor y nuevas skins de marvel ya se filtró la primera y se dice que es de thor de hecho en el teaser se ve que entre las letras de fortnite sale tor pero en la versión antigua esta es la versión de los cómics de hace mucho tiempo entonces ya sería la skin ya sería la temporada de forne con marvel ya sería las nuevas skins que van a salir y bueno mucha gente está esperando la skin de iron man de thor de hulk yo lo veo casi imposible y también dicen que la nueva temporada va a estar vinculada con el cubo del capítulo 1 el cubo morado kevin pero hay otras que dicen que no va a ser con el cubo morado sino esto para la gente que sepa de los vengadores y del universo marvel el cubo que tenía una gema de infinito que es el cubo que usaba el loki en los vengadores 1 este cubo dentro tiene una gema del infinito entonces se cree que no es el cubo morado sino va a ser el cubo azul entonces bueno la verdad es que no hay mucho más creo que no me ha dejado nada porque no hay mucho más no hay teasers dentro del juego no hay nada por el mapa no hay ninguna pista simplemente forma de fortnite lo ha dicho por tanto por instagram como por twitter y eso es lo que hay ahora queda esperar otra cosa no se sabe si va a haber evento final si va a haber evento en vivo o va a ser simplemente una cinemática también va a haber una cosa con midas porque se filtraron unas imágenes de midas con la armadura toda dorada y poco más la verdad es que no hay más nada no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras No, 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 no. No, 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 no. No lo veía. No, no, no. Aguanta, no, es que voy súper mal de match. Espérate. No, que Candy si no es nada más. Lootea, lootea por aquí, por donde yo estaba. Por donde estaba yo, por aquí. Yo busco un coche. Que no esté volteado, que tenga gasolina, que no esté reventado. Voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Súbete aquí a la gasolinera. Cuidado, no la vayan a explotar. No one, no. Nua, tranquilo. No te muevas, Nua, no te muevas. Por favor, que no me metas con francazo. Por favor, que no me metas con francazo. El puto helicóptero sigue vivo. Me vieron. ¿Se harán cuenta si me quedo aquí? ¿Se harán cuenta? ¿Tiene un sniper aquí blanco? ¿No me salió un sniper blanco por aquí? ¿Por qué creía que tenía un sniper? ¿Cómo va a quedar aquí? No tengo dónde quedarme. Todo está fuera de zona. Ah, mira la zona. Tengo que subir, sí o sí. O sea... Tienen cuatro. Me ha quedado un dúo, otro y yo. Estoy jodido. Turutututuru. Vamos. Ojalá quede uno de cada equipo. Vamos, ¿verdad? Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué partida, qué buena!